Si te digo la verdad No hay más nada de que hablar Todo está dicho Que no puedo imaginar Diez minutos si no estás Es un castigo ¿Para qué si no suspiro? ¿Para qué mi corazón? ¿Para qué si no hay testigos? Nadie sabe cómo, cuándo y dónde sucedió ¿Para qué maldita sea? ¿Para qué si no estás vos? ¿Y para qué mi amor? No te lo creas ¿Para qué el dolor? Si no es amor Si te he dicho la verdad No me digas esperar Que no te entiendo Ya no tengo más que dar Solo dime la verdad Es que te quiero ¿Para qué si no hay suspiros? ¿Para qué mi corazón? ¿Para qué si no hay testigos? ¿Para qué si no hay testigos? Nadie sabe cómo, cuándo y dónde sucedió ¿Para qué si no hay testigos? ¿Para qué maldita sea? ¿Para qué si no estás vos? ¿Para qué mi amor? No te lo creas ¿Para qué el dolor? Si no es amor ¿Para qué si no hay testigos? 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 ¿Para qué si no hay testigos?